Algo sucede cuando le adoran, algo sucede cuando le adoran. Algo sucede cuando le adoran, algo sucede cuando le adoran. Algo sucede cuando le adoran, algo sucede cuando le adoran, algo sucede cuando le adoran. La vecina sonaba, al río cantaba, los besos, los huevos, todos aquí desde el cielo. Ahora que tú vas a hacer, así hagas dos o tres, comencemos a adorar y las cadenas se romperan. Algo sucede cuando le adoran, algo sucede cuando le adoran, algo sucede cuando le adoran. Algo sucede cuando le adoran, algo sucede cuando le adoran. Algo sucede cuando le adoran. Algo sucede cuando le adoran. Algo sucede cuando le adoran, algo sucede cuando le adoran. 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 Gracias.